Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata de Ana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de perros, más concretamente de cachorritos recién nacidos y es como sexarlos, ¿vale? O sea, cómo distinguir si el cachorrito es una hembra o es un macho. Esto a priori es bastante sencillo de saber, pero hay gente pues que no tiene la experiencia o bien no está seguro y quiere asegurarse, así que este vídeo va completamente para ellos. Los cachorritos de perro desde el minuto que nacen ya se puede saber con exactitud si es un macho o es una hembra, ¿vale? No puede haber lugar a dudas si sabéis distinguirlo. Voy a aprovechar y os voy a enseñar unas imágenes de la última camadita que tuve que abandonaron, ¿vale? Que eran cachorros recién nacidos. Tome precisamente las imágenes que necesitaba para este vídeo porque cuando tienes cachorritos recién nacidos y tienes que criarlos, no duermes, lo último que te apetece es grabar un vídeo, ¿no? Entonces grabé las imágenes para luego poder grabar este vídeo y explicaroslo. Pues bien, sería tan fácil como coger al cachorrito, darle la vuelta con delicadeza ya que tienen todavía los ojitos cerrados, no saben qué está pasando y los movimientos bruscos pueden asustarles y nos fijaremos en el centro del abdomen. En caso de que el cachorrito tenga pues menos de 3 o 4 días de vida vais a ver que tiene el cordón umbilical todavía colgando, ¿vale? Y en caso de que el cachorrito pues ya se le haya caído el cordón, vamos a fijarnos en ese mismo puntito, ¿vale? Lo que sería el ombligo, que es donde le saldría el cordón umbilical, que lo unía con la madre, pues ese es el punto de partida en el que os voy a empezar a explicar cómo distinguirlo. Si el cachorrito es muy muy pequeñito, pues posiblemente aunque se le haya caído el cordón umbilical, veréis ahí como un circulito, como si fuera una heridita, ¿vale? Porque no se ha terminado de secar y si el cachorrito tiene ya pues 2-3 semanas, lo más normal es que simplemente se vea, digamos, la marquita de que ahí estuvo el cordón umbilical pero no se le vea nada de herida, ni absolutamente nada. Solo se le vea pues eso, como una marquita que quizás tengáis que retirar el pelo, ¿vale? Está justamente en el centro de lo que sería su barriguita. Pues bien, debajo del ombligo, en el caso de los machos, como un dedo después del cordón umbilical, veríamos que sale pues un bultito, ¿vale? Que sería el pene del animal. Además, veréis que el animal orina por ahí, ¿vale? Si es un cachorrito recién nacido, con solo estimularle un poquito con una gasita, un trocito de papel, lo que sea, el animal orinaría, ¿vale? También deciros que los machos cuando acaban de nacer los testículos no son visibles, ¿vale? O sea que no vayáis buscando detrás de la cola de los testículos porque no están. Los testículos están en el abdomen y tardan un tiempecito en bajar, ¿vale? Cuando vaya creciendo irán bajando y se irán colocando en su sitio. Pero en el momento de nacer o cuando son muy chiquititos no los vais a ver porque los tienen dentro del abdomen. Os lo digo para que no os guiéis a través de si tienen testículos o no, ya que si es muy chiquitito no van a ser visibles. Y en el caso de las hembras, después del ombliguito, no deberíais de ver nada, ¿vale? Es decir, la barriguita debería estar completamente lisa. Justo, justamente antes de llegar al ano veríais que tiene una protuberancia, ¿vale? Pues otro bultito. Lo mismo en caso de cachorros muy chiquititos, si le estimuláis veríais que orina, ¿vale? Realmente no hay ningún lugar a dudas como otros animales que quizás sí puedes dudar porque tienen varios orificios de marcaje y demás. En caso de los perros la verdad es que no. Simplemente fijaros en qué posición tenga la protuberancia que salga, si está en la zona de la barriguita, pues es un macho, ¿vale? Y si está en la zona ya pegando al ano, pues estaríamos hablando de una hembra. Como veis es súper sencillo distinguir si son machos o hembras y espero que con este vídeo pues os haya quedado completamente claro. Si los cachorritos que tenéis son porque os habéis encontrado, porque os han abandonado o algo por el estilo, tengo vídeos sobre pues cómo crear los alberón y un montón de consejos para estos, sobre todo las primeras semanas de vida. Y si es porque vuestra perrita ha tenido cachorros, yo me siento la responsabilidad moral de despediros por favor que esterilicéis a vuestra perrita. En cuanto destete a los cachorros, ¿vale? Esterilizar a la perra porque la cantidad de perros que se matan diariamente en todo el mundo, porque hay tantísimos perros que no hay hogar para todos, es increíblemente grande, por lo que os pido que no traigáis más perritos al mundo, que ya hay bastantes. Y además la esterilización también va a mejorar la salud de la hembrita, ¿vale? Igualmente si tenéis macho, pues también lo suyo sería que los esterilizarais, ¿vale? Y nada más chicos, espero que os haya ayudado este vídeo que ya ha sido bastante cortito. No olvidéis darle a me gusta, compártelo para que la gente pues que encuentre un cachorrito o que lo adopte o lo que sea, pues sepa distinguir bien si es un macho o una hembra. Y no olvides suscribirte si no lo estás, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!